Música Empecé pintando por ahí por el 2001 En el 2001 empecé pintando Música Pintaba solo por mano Después ya me atreví Y vi que estaba cerca de Vicuña Maquena De mi casa de Santa Rosa Pero me gustó más Santa Rosa Porque el graffiti en Vicuña Maquena Era pome No había tantos estilos No en Santa Rosa había más Así Con seguro eso no fue allá A los grafiteros pobres Por cierto es a los Bruce Lee Con pocas técnicas Pero con mucha maestría Una vez por ahí por el 2006 2007 Andábamos full pintando un Nino Coff Con el Ennore Y en el invierno Y fuimos a pintar un agua enorme Así un Nino Coff Lo pintamos con 15 de imprenta azul Y lo delineamos con rosado Así Y empezó a llover brígido Así Y todo Y se chorreó todo Así Y todo se chorreó Así Y quedamos para la cagada de triste Así Porque nosotros queríamos Que el agua quedara bien Porque así Bien hecha Bien delineada La hueá Y apenas Se secó toda la hueá Fuimos a hacerlo Encima otro Así Lo hicimos todo Cromo Así Son anécdotas Por ahí por el 2007 Cuando la isla Andaba en Francia Así Nosotros teníamos La patria en Santa Rosa Nos gusta pintar con rodillos En manos Que queden brígidas Las bombas Una bomba grande Y me gusta Cachai Así como Marcar terreno Así como Aquí estamos Déjame el cortecito Cachai Pero Todo bien pintado Bien delineado Con su brillito Bueno Su buena outline Cachai Que queden brígidos Pues me gusta Pintar Rallar toda la hueá Con pura tinta imprenta Hermano Me gusta la tinta imprenta En los vidrios Toda la hueá Rallar con rodillas Rodillazos A los bandas A los pobres Por hermano Así esta hueá A los bandas A los chas No arriba A los pites Pan Cachai De eso se trata La zona azul Pueda hacer hueá Con hueá Juntada De la calle De por ahí De esa guirra De hueá Tinta imprenta Cachai Rescatar Puedes salir del bandas De la zona azul Rescatar Hueá A pintar Por hermano Es rara la vida Porque algunos pintan Después dejan de pintar Después vuelven a pintar Pero nunca se retiran De pintar Porque son verdaderamente Los que aman el graffiti Así es el bandas Por hermano En la carretera En el boom Viene Nino Porque mi mamá Tenía parientes Allá en Italia Cachai La abuela de ella Era italiana Y me empezó A gustar Todo Lo que tenga que ver Con Italia Cachai Por eso pongo Nino Prada Es un Movimiento Brígido De la moda Allá Cachai Versace Gianni Versace Hermenegildo Segna Gian Battista Vali Cachai Los grandes Pueblo Los que iniciaron El movimiento Brígido De la moda En Italia Por el 50 En 40